Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Soy Master Daiminium y estoy aquí preparadito para echar una partida a Overwatch Vale, como sabéis se han abierto una beta del día 5 al día 10, la han ampliado un día más Estuve, lo he comentado en el directo, estuve el otro día jugando unas partidas Pero el caso es que, bueno, pues no estaba excesivamente motivado para grabar y dije, bueno, pues ya será en otro momento Y el caso es que como me he encontrado que estaba esto a full, digo, pues voy para adentro Bueno, voy a abrir lo primero esta caja de botín que me han dado, por una de las partidas que jugué Vamos a ver, me regalan un graffiti, graffiti, un icono del jugador, otro graffiti Pues me voy a quedar con la vista previa del jugador Pues equipar, why not, vale, pues ya está Vamos para atrás y bueno, vamos a hacer un... voy a intentar hacer como dos capítulos, ¿no? Voy a hacer un primer capítulo que os voy a enseñar cada uno de los personajes, cuáles son las habilidades y un poco en qué consiste esto Y hago ya otros capítulos en los que juegue partida Entonces, lo primero que entendamos es cómo funciona Overwatch Overwatch, a diferencia de otros FPS, no se basa tanto en las armas tanto como en los héroes, ¿vale? Que es lo importante, entonces Si os fijáis, tenemos a los héroes divididos entre ataque, defensa, tanque y apoyo, ¿vale? Básicamente cada uno de estos héroes lo que tiene son una arma principal, una habilidad secundaria y luego después ya una serie de habilidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma Entonces, voy a empezar por los de ataque Os voy a enseñar primero a Genji Que bueno, pues es un... Es un ninja Vale, y bueno, básicamente lo que tenemos es ¿Veis ese numerito que aparece en el centro de la pantalla? Que va sumando un contador Bueno, pues ese contador supuestamente cada vez que yo mato a alguien Mejora, ¿vale? Un segundito, porque yo creo que está un poco alto el sonido Lo voy a bajar un poquito más todavía, por si acaso, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esto que veis es de lo que va el tema ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de esto, tenemos una habilidad, digamos que es... A ver si se regeneran, ¿vale? Podemos saltar, etcétera Y si apretamos el shift, ves que tenemos ahí como esa especie de habilidad de teletransporte ¿Vale? Que hace un poquito de daño ¿Vale? Y luego después ya tenemos lo de la E A ver, espérate Le he utilizado súper mal, ¿vale? Bueno, esto un poquito porque os estoy enseñando ahora mismo como funciona Y veis que ahora mismo la central ya se ha activado, ¿vale? Ya aparece ahí con la Q brillante y tal y no sé qué Vale, pues le damos a la Q Y atentos ¿Vale? Durante ese tiempo, pues tienes el daño aumentado ¿Qué queréis ver? ¿De qué va el tema? Espérate, con el tabulador, ¿no? Esto era con el F1, ¿vale? Hoja del dragón Desenfundas un arma cuerpo a cuerpo mortífera Con la E, desvío Desvías los proyectiles recibidos hacia la dirección en la que miras El corte veloz Lo del shuriken ¿Vale? Y ya luego después el tema de la barra espaciadora Que es ciberagilidad Escalas paredes y tienes doble salto ¿Vale? Lo veis por ahí Y si utilizamos esto por aquí ¡Tacata! Escala Doble salto Y por supuesto Caemos Bien Vamos a cambiar de héroe Y vamos a por otro Este está bastante chulo Lleva un pistolón Que pega unos berritos Que lo flipas No es a lo mejor de lo que Mantaño hace Os lo voy a ir enseñando con cada uno Arma definitiva sin perdón Retas a tus enemigos A un duero Pulsa Q para apuntar Y luego Q o tal Para disparar Evasión Ruedas en la dirección En la que te estás moviendo Granada cegadora Y el pacificador ¿Vale? El pacificador Que básicamente es esto Que veis que pega unos berritos Exagerados Y luego después tienes con el segundo botón Como esta habilidad especial ¿Vale? Que hace un Lo que se llama un disparo Desde Disparo desde La cintura ¿Vale? Esto es lo típico Lo que pasa que es súper impreciso Es el problema que tiene ¿Vale? Con la mayúscula Ya veis que Rodamos Y luego después lo de la granada cegadora Que nada Simplemente pues la tiras Y ciega A todo lo que haya En ese rango ¿Vale? Y ahora vamos a ver si vemos La habilidad especial Vamos Regeneraos Que os quiero matar Ahí estamos ¿Vale? Y en esto es lo que consiste Básicamente Vamos a por otro Quiero enseñar un poquito Como van todos estos héroes Vamos con Farah Esta tía Tiene Pega unos berridacos Con esto Esto es como una especie De lanzacohetes Pero en plan a lo bruto ¿Veis que lo desplaza y todo? ¿Vale? Y esto Que es simplemente Pues para volar ¿Vale? Haces ahí como una elevación Eh Si os fijáis Tenemos ahí una barrita Como de combustible Y tal Y bueno Pues vamos Vamos empleándola Te eleva durante unos segundines No tiene tampoco mucha historia ¿Vale? Berridos Mil Y luego después tienes E6 Párete Bueno Lo enseño desde aquí Que os va a resultar más sencillo Bombardeo con la Q Esa hora la veréis Es bestial Eh Con la mayúscula a la izquierda Tiene los propulsores Con la E Disparo de conmoción Lanzas un cohete explosivo Que repela a los enemigos Y luego después los lanzacohetes ¿Vale? Bueno Pues básicamente es esto ¡Ah! 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 ¡Uf! Madre mía lo que me ha faltado Madre mía lo que me ha faltado Si te caes por ahí Ya no vuelves ¿Vale? Tracata Y tracata Y nada Con el segundo botón Tiene simplemente esto Que es lo mismo que Si lo haces desde el espacio ¿Vale? No tiene mucha más historia Y mayúsculas a la izquierda Que ya veis que Salta bastante Vamos a pegarle desde aquí A ver que tal va de distancia esto ¡Ojo! Va tremendo Ya veis que esto Para meter un susto desde arriba Está chulo Y mirad La super habilidad Espérate que se mueran estos Porque la habilidad esta Es una de las De las más brutas Que he visto ¿Eh? O sea Me gustó mucho Es super basta Mirad ¿Vale? Simplemente va dirigiendo Y pega unos berridacos Que lo flipas ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Madre mía lo que me ha faltado ¡Mmm! Es un poco inútil Vale Reaper Este sería como dos Dos escopetas recortadas Básicamente Eh No me gusta mucho Porque es muy lentorro Disparando ¿Vale? Y de hecho Ya veis Cuatro disparos Para poder matar a Para poder matar a uno No sé No me No es de los que me vuelve loco ¿Vale? Segundo botón No hay habilidad Con las mayúsculas izquierdas Simplemente te Te imbuyes Así como una especie de alma Y Y te desplazas Básicamente Y con la E Tenemos aquí El teletransporte este ¿Vale? Que básicamente Te teletransportas A donde indicas ¡Hala! Ahí estamos ¡Muéranse! Nada Básicamente Como haya un Reaper por allí Y no se puede utilizarlo muy bien Os lo ventiláis rapidito A ver Os enseño más cositas Eh Bueno Eso es lo del paso de las cineblas Y luego después tenemos Lo del espiral de muerte Que ahora la veréis Está bastante chula Y Nada Pues Básicamente Ya veis Que no se anda con tonterías La forma de recargar Tira el arma Y estos son espirales de salud O sea Cuando las coges Pues recuperas salud Así que cada vez que matas a alguien Pues vas recuperando un poquito Que está bien ¿Vale? Y ahí vamos Esa es la habilidad Está chula Está chula Lo que pasa es que la veo un poquito imprecisa La verdad No sé Vamos con el siguiente Soldado 76 Con este es con el que se hace el tutorial En general me gusta bastante Llevas esta especie Como de rifle de asalto Y va súper rápido ¿Vale? Y súper finito Y luego después Con el segundo botón Pues tienes esta Especie de habilidad Eh Tarda un poquito en recargar Que es como un Como un Eh Bueno pues una bombita ¿No? Que esta me recuerda mucho A las A las armas del Del unreal ¿Vale? Lo bueno Con la E Te curas ¿Vale? Te lanzas aquí el tema este Y dentro de este área Te vas curando Que está bastante bien Y con el mayúscula Pues simplemente corres ¿Vale? No tiene No tiene mucho más Entonces Lo bueno que tiene Que pega mucho O sea Pega No mucho Bastante O sea Está bien Está bien Para ser uno De asalto Pues es lo suyo Y bueno Pues alcance Mirar O sea Está muy requete bien En cuanto al alcance Y aquí tenemos la habilidad No fallas ¿Vale? Aunque dispare fuera Acaba yendo al enemigo O sea que Muy bien Una habilidad especial Bastante chula Os lo enseño también desde aquí Por si acaso queréis volver atrás Y verlo en algún momento ¿Vale? El sprint El visor táctico Etcétera Etcétera Es posible que en mitad de esto Nos echen ¿Vale? O sea Os lo digo Que si te tiras demasiado tiempo En la pantalla de entrenamiento Te echan fuera Bueno Tracer Ya veis que tiene por aquí Este teletransporte ¿Vale? Que está bastante chulo Tiene tres cargas De hecho si os fijáis Aquí en el centrito Aparecen como tres Eh Tres flechitas ¿Vale? Que son cada uno De los teletransportes Que puedes hacer Que está bastante bien Para avanzar rápido En el campo de batalla Con la E Veis que hace ahí Como un teleport ¿Vale? Y nada Pues a nivel de disparo Pues está bien Compensadito ¿Vale? Lo que pasa que Tiene pocas balas Para mi gusto Son dos pistolitas De alcance Y todo eso Ya veis que Es un poquito más impreciso Que el del otro soldado De hecho No le he dado Desde aquí O sea que Bueno Pues cosas que pasan Y nada Pues aparte De los teletransportes Y todo esto Que esto lo bueno Que tiene es que Desde cerca Pues ya veis Lo dejáis pulsado Y revienta muchísimo Carga rápido Etcétera O sea que está bien Y vamos a por la habilidad especial Que de esta No me acuerdo cual era Creo que era un Un campito ¿No? Efectivamente Es un Una bombita Hay que lanzar Una bomba de pulsos Y va a hacer una mina Lanza subpotente Explosivo Adhesivo Lo bueno de eso Que se lo lanzas Al enemigo Y ahí lo tienes Enganchado Mirad Esto Si lo utilizas Bien macho Te adelantas Todo el campo Vamos ya con los de defensa ¿Vale? No quiere decir Que sean tanques Los tanques son los siguientes Estos son simplemente Que tienen Más defensa Ya veis que Son 300 de vida Por los 200 Que tienen los otros Y fijaos A nivel de arma Vamos bien No hay arma secundaria Y bueno Pues un poquito imprecisa Con la E Te reparas ¿Vale? Y luego después Con la Con la mayúscula Pues puedes cambiar A este otro arma Que está Que te cagas El problema Mientras que montas esto Que no te puedes mover ¿Vale? O sea Para que lo veáis En liza Esto está súper chulo Mirad Cargamos aquí Y mirad Como peta ¿Sabes? Esto peta Que lo flipas Así que esto Te colocas Y a reventar O sea Está muy muy bien Y nada Vamos con la habilidad especial Que de este No me acuerdo Que era Creo que era Una especie Como de tanqueta O algo así ¿No? A ver Lo voy a mirar Para hacerlo bien Modo tanque ¿Vale? Ahí vamos En lugar de utilizar Una metralladora Pues lo que hace Es ponerse Modo tanque Durante X segundos Y esto tiene que pegar Unos petardacos Que lo flipas ¿Vale? O sea Muy requete bien La verdad Este Muy majete Muy majete Así como Como unidad Me ha gustado Hanzo Otro de los De los Es Arqueritos Estos Iba a decir Samurai Pero bueno No son samurais Exactamente ¿Vale? Este Es el de Yo lo diré El Mirad Que precisión Macho Esto es lo que me gusta Me encantan las armas Que desde lejos Tienen precisión O sea Me encantan Y bueno Podéis disparar rápido Quitan menos Pero si lo aguantáis Pues quita un huevo ¿Vale? Me recuerda al de The Walking Dead No me acuerdo ahora mismo El nombre Y mirad Esto Es otra de las cosas A tener en cuenta No es lo mismo Dispararle aquí Que dispararle aquí Con el mismo golpe Lo matas ¿Vale? O sea que ya sabéis Daño multiplicado por dos En cuanto le disparéis A la cabezota Con la E Tenéis una especie De flecha Que rebota ¿Vale? A ver si salen Y os lo enseño ¿Veis? Le pega uno Pero le rebota al otro Está bien La verdad Y con la mayúscula izquierda Lanzas como una especie De flecha Que está Electrificada ¿Vale? Si mal no recuerdo Ah, no, no, no Es verdad Es verdad Es una flecha especial Ya veis que hace menos daño Lo normal Pero esto es para Identificar a unidades ocultas ¿Vale? O sea, tú lo apretas Lo sueltas Y esto genera ese campo En el que puedes ver A los enemigos ocultos Muérete Y vamos con la habilidad especial Que es el El ataque del dragón Lanzas un espíritu dragón letal Que arrasa con los enemigos A los que atraviesa Vale, pues Que el dragón devore a mis enemigos Tragata Bueno ¿Qué queréis, tío? Tampoco me ha vuelto loco Esa habilidad especial La probé el otro día Pero me quedé Por eso no me acordaba Ah, este mola mucho Está como una puta regadera Pero lanza unos petardacos Que lo flipas Lo único que no me gusta Lo vais a ver enseguida Veis que este ataque Son como granaditas ¿Vale? Que va lanzando El problema es que hacen daño Aliado también Y todo eso ¿Vale? Entonces si tú te pones aquí Y disparas ¡Pum! ¿Veis? Me ha hecho daño a mí también Y eso no me mola ¿Vale? No hay habilidad Con el segundo botón tampoco Y un cepito Mirad Vamos a lanzar aquí el cepo Tragata Lo deja aquí te cete Y encima todo Se lo come ¿Vale? Está bien No sé Y luego después tenemos Lo de la mina Que también, bueno Pues está bien ¡Hala! Ahí tenemos la mina, chaval Y A petar Ya está ¿Vale? Nada Bueno, pues un poquito Habilidades Peta bastante ¿Vale? Eso sí Y nada Os enseño esto Y por último La rueda explosiva Ya veis de que va Está bien Personajillo chulo La verdad Lo que pasa es que Tiene que ser de los complicaditos De manejar May Esta no me gusta No sé A ver Utiliza todo hielo ¿Vale? Y Mirar O sea Desde luego matarlo Lo que es matarlo Olvídate que no la vas a O sea Te tienes que tirar aquí Un montonazo de tiempo Para poder matar a un robot Con el segundo botón Lanzas como esta especie De lanza Que parece que pega Un poquito más Que bueno Reventado ¿Vale? Solamente hace falta darle una vez Al otro Hay que cargarlo Y lo que no sé Es si tendrá alguna forma Daño aumentado O algo O sea Si nosotros conseguimos Congelar a este Lo mismo Y nada Luego después tienes Lo del bloque este ¿Vale? Que esto me recuerda A los magos Del Warcraft Y el muro ¿Vale? Básicamente son personajes De defensa Ya lo hice En la descripción Y por último Esto Lanza un cono Que no sé si me afecta A mí también Creo que no ¿Vale? Y nada Pues básicamente Lo que hace es que los congele Y los mantiene ahí en el sitio Para que lleguen Los da asalto Y los revienten Bueno Yo que sé Este es el que De verdad Me parece que es un homenaje A A Drakensan O sea Yo estoy casi seguro ¿Vale? Es un puto enano O sea Es un mecánico Es un mecánico Mirad No sé No sé por qué No sé por qué me acabo De quedar por ahí Unas piezas Bueno Básicamente el ataque Es esto ¿Vale? Es una pistolita Y fijaos que voy recogiendo Bueno pues Armaduras y cosas Con la E Lanzas un equipo Esto es para que Bueno pues El resto de compañeros Pues puedan cogerse Una armadura adicional Ya veis que ahora tengo 275 Y atentos Que esto es El no va más Una torreta Tío O sea Esto es directamente Un Un Es un mecánico A vapor O sea Vale que no utilice vapor Pero es un puto mecánico A vapor Y aparte que no se cancela O sea Se queda ahí La puedes montar Y desmontar En otro sitio Simplemente O sea Realmente Flipante Y nada Con el segundo botón Tenéis otro ataque Que es un poco Un poco diferente ¿Vale? Es como un Un arma así Un poquito más De dispersión ¿Vale? Y nada Por último La fusión nuclear Básicamente Es la habilidad Del golem O sea Atentos Me convierto En un puto golem A ver si llego a tiempo Ya está Ya estoy en formato normal Pero bueno Pues ya veis De lo que va esto Tío O sea Es un jodido Enano Mira Y este Por aquí Contándome puntos Súper bien Y por último De los últimos De defensa La Widowmaker Esta Me encanta Segundo botón Mira Uy Solo Solo Le he quitado eso Ahora sí Vale Como gran vida negra Pues evidentemente Tenemos un ataque De este tipo A ver Estamos al 100% De potencia Y A morir ¿Vale? Ataque normal Ametralladora Ataque secundario Con el segundo botón Disparo ahí A muerte Joder Ha fallado un poco Y luego después Ya tenemos El ganchito Y te enganchas Para subir Y luego después Está lo del tema De lo de la E Que es este ataquito Que es como una especie De mina Que envenena ¿Vale? O sea Les deja ahí un daño Veis que les está bajando la vida Y les baja bastante rápido De hecho Y bueno Pues por quitar un poquito De daño No es Bueno No me vuelve loco El daño ese Lo que sí Es el tema Este Que es que Fijaos Esto es Para putos Francotiradores Es para campers Pero auténticos Fijaos que incluso Te marca Que ahí detrás Hay un Hay un enemigo Ahí estamos Joder Ahora sí Vale Y por último Visor de reconocimiento Que te permite ver A las unidades Ocultas No tengo mucho más Si mal no recuerdo Asistencia con enemigo Detectado ¿Cómo es eso? Bueno Básicamente es eso Permites a tu equipo Ver la ubicación De los enemigos ¿Vale? Es un visor No tiene mucho más Vamos a por los siguientes Aquí es cuando Tengo altas probabilidades De que se me vaya cancelando Nos queda toda la parte Vamos Lo que son los tanques Y los apoyo ¿Vale? Esta Mola Mucho O sea Me mola El tema de ir En un tanque CT ¿Vale? Veis que Estamos montados en un tanque Es súper lento el personaje Pero Atentos O sea Es que esto pega Y tiene 500 500 de vida O sea Esto es una burrada Tío O sea Vas aquí en plan Soy Dios Y esto Mola ¿Vale? Veis que se lanza como hacia adelante Con eso Básicamente Para llegar rápido Ya que El personaje es bastante lentete ¿Vale? Pero Pero oye Que te puedes mover bastante rápido Y luego después tiene El tema de este Que esto básicamente Lo que hace es Evitar que te Que te lancen misiles Y cosas por el estilo ¿Vale? Lanza como una especie De arquete Hay otro que está mejor En ese sentido Pero oye No está mal Os lo enseño también por aquí Para que lo podáis ver ¿Vale? Y nada La habilidad especial de este Si mal no recuerdo Era lo de tirar El meca ¿No? Vale Si autodestrucción O meca Ahí estamos La matriz de defensa Bloquea los proyectiles En un área frente a ti Que es esto de aquí Que os he enseñado ¿Vale? Entonces si viene un misil Pues lo elimina Básicamente Ahí estamos Bueno Fijaos en el tema Porque esto Es muy muy vasto ¿Vale? O sea Pero cuando digo Que es vasto Me refiero a vasto De verdad Voy a dejar por aquí El meca Ahora mismo tiene La habilidad De autodestrucción ¿Vale? Dejamos aquí el meca Y nos vamos ¿Veis que aparece Como una señal de ojito? Vale Pues fíjate que me ha dejado A un C de vida A un C de vida Y mirad la que ha pegado ahí ¿Sabes? O sea Súper basta Pero súper basta ¿Eh? Y tenemos Otra habilidad Y volvemos a coger el meca Y ya está Y así va O sea Lo utilizas como Como arma de destrucción masiva A morir Chavales Venga Vamos a ello Siguiente Tenemos por aquí A Reinhardt Este iba con un martillo ¿No? Sí Efectivamente Vale Esto que llevo aquí No es un arma Es un martillo Bueno Un martillo es un arma Bien No es un arma de fuego Fijaos que lo que hace Es que mete unos zurriagazos Que lo que tiene por delante Lo menea y todo ¿Sabes? O sea Es una burrada de arma Con la E Tiene ese pedazo de golpe Que lo lanza hacia adelante ¿Vale? Voy a ver si Os lo puedo enseñar de nuevo Y con la mayúscula Pues hace un 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 envite ¿Vale? Y nada Pues se carga todo lo que hay Tiene un campo protector Ajá Un campo protector De 2000 Que es este campete ¿Vale? Este campo lo pone adelante Y detiene todos los impactos Que vengan contra él ¿Vale? Y veis el pedazo de martillo Que lleva O sea Es que es una burrada Tío Una burrada Y me recuerda un poco Al 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 Lichkin ¿Vale? O sea No me preguntéis por qué Pero me recuerda eso Y mirad Impacto Lo lanzo Y le pega Mita de vida No está mal No son No son Los de defensa Evidentemente No son personajes Para hacer daño Son para retener Daño ¿Vale? Entonces Bueno Pues tú tienes un Bigardo de estos Que tiene 500 de vida Y aparte 2000 de campo protector Y te puede aguantar Bastante Y nada Esta es la habilidad especial Martiriaco Que básicamente Lo que hace Es un movimiento Sísmico Que aturde A los enemigos ¿Sirve para algo? Pues para evitar Que te sigan haciendo daño Mientras que el resto De compañeros Eliminan A la amenaza Rathod Este me moló Tiene una pistolita Aquí chula Tiene una pistolita Chula ¿Veis que dispersa mucho? ¿Vale? O sea El rango que tiene Dispersa mucho Pero claro Esto es de cerca Es que fijaos Esto peta De una manera exagerada Entonces me gustó Porque para Para hacer daño Está bastante bien Tiene esa habilidad De curación ¿Vale? Que utiliza El gasecito ese Y ya veis que son 600 de vida Lo que tiene El tanque este Si luego Después encima Tienes una habilidad De curación Pues está súper bien Y luego Después lo que tiene Es un gancho El personaje este Me recuerda mucho A A Puntos ¿Vale? Del Del Heroes of Storm Que básicamente Es un tipo de unidad Que tenía El ganchete de C Te lo traes cerca Y lo revientas O sea Lo puto revientas Así tal cual Sin miramientos Y ya luego Después la habilidad especial Vamos a petar a ese Y os la enseño Mientras tanto Le voy a pegar un traguete Al café Mientras que Se carga el otro Y vamos a ello Cerdo Sin hacer click ¿Vale? Simplemente durante X segundos Dispara con el puto Arma esa A todo lo que tiene Cerca Entonces si has conseguido Reunir a Varios enemigos Cerca de ti Está súper chulo Winston Está bien A ver El arma que tiene esta Es como un pulso ¿Vale? ¿Lo veis? Pero si apuntáis Al centrete A ver Si lo puedo ¿Veis? Se distribuye Y le damos A los dos al mismo tiempo Ah, está mal Bueno Luego después tenemos El tema del campete este De defensa ¿Vale? Es una barrera Que aparece aquí alrededor Y bueno pues Básicamente lo que hace Es retener daño No sé cuánto retiene Pero algo retiene Y luego después tenemos Esto Salta ¿Vale? O sea Tiene el tema este De saltete Es un simio Y si tengo que decir Que me recuerda a alguien Me recuerda muchísimo Pero muchísimo A bestia De los X-Men ¿Vale? O sea Pero mucho 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 De hecho es el personaje Que utilizan en la intro Y lo único Que he hecho en falta Es el tema este De que salte un poquito más No sé ¿Vale? Que es un Un monete Pero no sé ¿Vale? ¿Tenemos habilidad? Pues hala A tomar por saco Uno menos Los comentarios De los personajes Evidentemente Pues son bastante llamativos Ya veis que Que bueno Pues pega bastante Pero Pero tienes que conseguir Llegar hasta el enemigo Pegarle y tal Bueno Lo normal Vamos a ello Madre mía No mete miedo el bicho ¿Sabes? Total Nah Este rayete Que está Súper bien ¿Vale? Porque puedes mantener Y ya está Y entonces Según se está acercando El enemigo Pues le estás pegando ¿Vale? Fíjate Vas hacia él Y ya le estás dando ¿Sabes? O sea Está bastante bien Bueno Habilidades Con la E Le puedes poner Un escudete ¿Vale? Y luego después Con las mayúsculas Pues ya sabéis Podéis activar Un campete Que es solamente Para vosotros ¿Vale? O sea Os aparece A vuestro alrededor ¿Aliado? Pues te pongo campo Y ya está Y es un poco Para lo que sirve Este personaje Es un personaje Que es de defensa Pero al mismo tiempo A mí me parece Que es un personaje De asistencia ¿Vale? No sé Yo creo que lo hubiera metido Dentro de Los de asalto La verdad No sé por qué Bueno Los de asalto No es lo de defensa Y este se supone Que es tanque Y ahí vamos Habilidad especial Los dejas ahí adentro Y mientras tanto Los puto vuelas ¿Vale? Hace ahí como una especie De vórtice No está mal Os lo enseño Que no os he enseñado Las habilidades Ya sabéis Voy un poquito rápido Lucio Me encanta el personaje este Porque lleva un Lleva un Un altavoz Y va haciendo Como el sonidito ¿Lo veis? Va haciendo El sonidito Está chulo Buena distancia Y luego después Tenemos El tema este Subidón Subidón Vale Y ahora mismo Tengo Más velocidad Se supone Ahora mismo Curitas Vale Podemos lanzar esto Y vamos Lanzando curitas Veis que ha cambiado El color Y si apretáis El shift Pasáis A velocidad No sé si Le podrá afectar En algo A estos Creo que no A ver Que me den un poco Digo No me dan Si, si me dan Audioterapia ¿Vale? Bueno, está bien El personajillo Veis que llega Ultra lejos Cuando tenéis Esa habilidad Desplegada ¿Vale? Está bien Muérete Y vamos a ello Subidón Vale Si mal no recuerdo Dentro de este área Pues Lo que hacía Era aumentar Las habilidades ¿No? Barrera de sonido Creas escudos temporales Para los aliados cercanos ¿Vale? Pues básicamente De eso es lo que va a hacer Ay Bueno No sé Para jugar Debe estar entretenido Por lo menos Lleva música Mercy Este personaje La verdad Que me resultó Súper 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 Absurdo Porque mirad No hace daño Con ninguna De las dos habilidades Y es porque Es un personaje Que es completamente De asistencia Estoy lleno A tomar por culo Mayúsculas Y me voy A su laete ¿Y qué es lo que hace este? Pues básicamente Cura Y cura bastante Además Cura rapidete Y luego después Aumenta el daño ¿Vale? Vale Habilidad especial Resurrección Tengo que bajar Para que lo veáis Aunque creo que Bastante evidente En que consiste Vale Han muerto todos Pues hala Arriba Y le echamos Una manita Además De asistente Ya está ¿Vale? Pues este es el personaje Noté ¿Qué me llamaban? Vale Vamos a ello Simetra Esta Está chula Está chula La verdad Lo que pasa Que otra vez Tres cuerdas De lo mismo Fijaos El ataque Que tiene Es súper Lentorro Vale Pero súper Súper lentorro O sea Esto realmente Para matar No es ¿Vale? Puedes Aumentar El rango Y lanzarla Una más Pero es que Se me antoja Súper fácil De esquivar O sea Súper fácil Te tiene que pillar Así que No lo veas Pero es que Mirad que velocidad Lleva Y no es que Lo haya matado Precisamente O sea Fijaos Es que Súper lento Pero bueno Lo que sí que me gusta Esto Mirad Vamos a colocarlo Aquí por ejemplo Ahí te quedas Y hacer dañete No es una locura La verdad Pero bueno Ahí está Ahí Me echaron Vale Esto es lo que os decía Que si te tiras Mucho rato Pues al final Te acaban Te acaban echando De la práctica ¿Vale? La partida Ha durado demasiado Cerrando Hijos de perra Y bueno La habilidad La habilidad Especial de esta Pues es un portalete ¿Vale? Echa un portal Y ya está Y esceníata Este mola mucho O sea Pero mucho Mucho Fijaos Lo primero La velocidad de ataque O sea Súper rápido Este se supone Que es un personaje De asistencia ¿Vale? Pero pega Súper Súper rápido Y luego Después tenéis Estas habilidades Con la E Le echas como una especie De malus ¿Vale? Y ves que le aparece Como un efecto negativo Encima Y a este Le podemos lanzar Aquí un orbe ¿Vale? O sea Súper bien Te lanzo eso Y a ti Te pego Mira Pega esa Y luego después Estas Con lo que te puede generar Un ultra combo Que está Que te cagas Ya está Perfecto Orbete Asistencia De asesinato Robot aliado POM POM Venga Reflexiona Sobre tus actos Está chulo El personaje La verdad Y luego después Tenéis La habilidad La tranquilidad Os envuelve ¿Vale? Se supone que Te vuelve invulnerable Y no sé Si le he dado Algún efecto positivo A los enemigos Te vuelves invulnerable Y sanas A los aliados Cercanos ¿Vale? Y básicamente Esto es todo En cuanto a los personajes Ya veis que la mecánica Es completamente distinta Porque tú no recoges armas Es que Pega unas doñas Me mola Mucho Este personaje Dejo por aquí Esto para que lo veáis Lances este orbe A un aliado Para sonarlo Y orbe de destrucción Que es el ataque este Que tenemos ¿Vale? Básicamente Esto se supone Que lanzamos las peloticas Estas que tenemos alrededor Y nada Pues Esto es Overwatch En el siguiente Capitulillo Que voy a grabar Lo que voy a hacer Va a ser jugar ya Una partida No contra la IA Sino una partida Contra gente A ver que tal se nota Así que Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos